El funcionario del gobierno de la ciudad de Neuquén que administra la mayor porción de centavos del presupuesto municipal. Estamos hablando de Alejandro Nicola, el secretario de Coordinación, Obras e Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén. Nicola, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz y Alejandro López los saludan. Hola, muy buenos días Lorena, Alejandro, a todo el equipo, buen año, ¿cómo andan? Gracias, muy bien, muchas gracias igualmente. Bueno, Alejandro, ayer hubo otra reunión con el Presidente de la Nación, ¿no? Ayer sí, participamos con el Intendente Mariano Gaido de una reunión vía Zoom que encabezó el Presidente de la Nación. Participaron 30 intendentes de distintas provincias que son distintos lugares donde se están iniciando obras que en cada caso son muy importantes. En nuestro caso, dentro de lo que es el Plan Capital, nosotros tenemos incluidas algunas obras que se hacen con financiamiento del Gobierno Nacional a través del Plan Argentina HACE. Y bueno, en el día de ayer estuvimos repasando esas obras que son, creo que son muy, muy importantes para la ciudad, como el Parque Lineal del Oeste, la puesta en valor de la calle Ceballos, que es el ingreso desde el aeropuerto que conecta con calle Belgrano, el gimnasio del barrio San Lorenzo, y el paseo costero que estamos completando desde Obrero Argentino hasta la Conferencia de los Dos Ríos. Ese proyecto tan importante que estamos impulsando y que también hemos incluido, hemos conseguido financiamiento nacional para llegar hasta la Conferencia propiamente dicho. El anuncio de ayer, de 575 millones de pesos en obras, ¿son obras que ya fueron anunciadas y están en ejecución o es un nuevo desembolso del Gobierno Nacional? Nosotros estamos, el día 3 de febrero, Alejandro, estamos recibiendo las ofertas de las licitaciones públicas que lanzamos para cuatro de estas obras, que son el Parque Lineal del Oeste, dos etapas de la calle Ceballos y el gimnasio del barrio San Lorenzo. Esas cuatro obras, ya hemos publicado los avisos en los diarios, y estamos recibiendo las ofertas para la construcción de esas obras el día 3 de febrero, así que faltan prácticamente un mes, un poco menos de un mes para recibir las ofertas. Son obras nuevas que se van a iniciar después del análisis de las ofertas, será la preadjudicación, firma de contratos que ojalá la podamos hacer durante febrero y en marzo estar iniciando estas obras. Y en el caso del paseo costero son dos de tres etapas, nosotros tenemos un financiamiento por 403 millones de pesos acordado, y tenemos estas dos primeras etapas, una de 90 millones y otra de 160 millones, que son los últimos mil metros del paseo costero tal cual lo estamos desarrollando ahora, que incluye bicisenda, senda peatonal y calle para autos. Esos mil metros nos permiten llegar hasta un lugar que se denomina Península de Iroqui, que es una península donde tiene ya contacto en lo que es la parte continental con los dos ríos, nosotros llegamos hasta allí con la parte vial, esa es una etapa, y la otra es toda peatonal y bicisenda y con una intervención urbana en el lugar para preservar ese lugar, esa península, hasta llegar hasta la confluencia. Y nos queda una tercera etapa hasta completar ese financiamiento de 403 millones que estamos ejecutando la que ya es remontando por el Neuquén y pasando por el Quil Independiente y toda esa zona, todo eso que ya es todo Río Neuquén. Esa, yo calculo que esta semana estaremos definiendo ya qué día vamos a recepcionar las ofertas, tenemos que hacer todo el proceso de publicación y estimativamente a mediados de febrero, yo creo que alrededor del 15, el 16 de febrero, estaremos fijando la fecha de recepción de las ofertas para esas obras. Así que la respuesta es, por los 557 millones de pesos, 75 son todas obras nuevas que se van a iniciar en el primer trimestre de este año. Claro, ¿sabe por qué la pregunta? Porque uno se confunde, son tantos los anuncios, porque yo ya había escuchado lo de las obras del Parque Lineal y todas las que fue enumerando usted, y las tenía como concretadas y ya iniciadas, pero claro, hoy es realmente la concreción del inicio del proceso de construcción de estas obras que ya se habían anunciado. Hay distintas instancias, Alejandro. O sea, nosotros hemos elaborado el Plan Capital donde cada vez que hablamos, enumeramos todas las obras que incluimos en ese Plan Capital. En base a una planificación, a pensar en una ciudad moderna, en base a la participación de distintos actores a quienes hemos ido convocando para construir el Plan Capital, a la inclusión como uno de los... Esos son los cuatro ejes, planificación, modernización, participación e inclusión. Eso nos permitió construir el Plan Capital. En el Plan Capital hay más de 200 obras, Alejandro. Entonces, esas 200 obras nosotros las vamos a ir ejecutando, pero antes de eso hay que conseguir el financiamiento. Antes de conseguir el financiamiento hay que hacer el proyecto ejecutivo. Bueno, todo este trabajo que nosotros hemos venido haciendo, en este caso particular de estas obras, se concreta a partir de que abrís las ofertas que te presentan las empresas constructoras, las analizás, elegís a una, la más conveniente, firmás contrato, y ahí empezás la obra. Bueno, todo el proceso previo lleva bastante tiempo. En este caso, nosotros, como te decía, dentro del Plan Capital hay distintas fuentes de financiamiento. Una es financiamiento del Gobierno Nacional. Nosotros fuimos con los anteproyectos, presentamos esos anteproyectos y dijimos, sí, esta obra la vamos a financiar. Hicimos los proyectos ejecutivos, presentamos los proyectos ejecutivos, discutimos los presupuestos de esos proyectos, nos aprobaron los presupuestos y ahora, después de firmar los convenios específicos y demás que firmó el Intendente sobre finales del año pasado, hoy ya tenemos el proceso licitatorio y toda la cuestión administrativa que ahora ya es de desembolso de fondos, de pago de certificados y de ejecución de la obra. Eso, estamos en ese último tramo previo a empezar a hacer las obras en sí. Nicolá, ¿qué valor le dan ustedes a esta próxima licitación también e inicio de obra de la ruta provincial? Número 61 es, corríjame si le derro al número. 67. 67. 67. ¿Cuál es el valor que le dan ustedes a esta pavimentación de esa ruta? Esa obra es, a nivel rutas de la provincia, es una de las más importantes porque es una de las rutas más transitadas. El desarrollo de Vaca Muerta tiene mucho que ver con esa ruta porque todo el tránsito de la actividad petrolera hoy está circulando por esa ruta, son 19 kilómetros que conectan la Autovía Norte con la ruta 51, evitando pasar por Centenario y Vista Alegre, con lo cual esa ruta trae beneficios no solo para el que está en la actividad hidrocarburífera, sino para todos los que, por otros motivos de las actividades económicas o turísticas, transitan entre Neuquén, Centenario y Vista Alegre por la ruta 7. Es una obra central, una obra muy, muy importante, y nosotros tenemos allí, a 4 kilómetros del inicio de la ruta en la Autovía Norte, un desarrollo que estamos planificando con el municipio, que es muy importante porque involucra el desarrollo de 8.000 lotes con servicios, allí tenemos la cantera que hemos aprobado recientemente, que ya tenemos todas las licencias de minería, que constituimos la empresa que la va a administrar, tenemos también el desarrollo de un nuevo parque industrial de la ciudad de 700 hectáreas, y tenemos el desarrollo de una etapa de pre-factibilidad de un parque solar que nos va a permitir tener la posibilidad de generar energía a partir del sol, a partir de la energía renovable que nos provee el sol. Así que para nosotros es muy importante esa obra, Alejandro. Bien. Lo quiero llevar a un tema que no sé si es de su competencia, pero quiero sacarme la duda. Recién estuvimos con la ministra Cristina Storioni, la ministra de Educación, y hablamos sobre el mantenimiento y refacción de los edificios escolares. Y ella decía, bueno, nosotros estamos esperando que se cumplan con los convenios, que los municipios comiencen a trabajar en las tareas de reacondicionamiento. ¿El municipio de Neuquén va a participar este año de esas tareas? No está previsto, Alejandro. Ah, no está previsto. No tenemos convenio en ese sentido con la provincia y no está previsto que trabajemos en ese tema. Bueno, muchísimas gracias, Nicola. Que tenga un buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes. Adiós, que siga bien. Alejandro Nicola, secretario de Coordinación, Obras e Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, ha pasado por la primera mañana.